Hola, ¿qué hay? Bienvenidos a esta última parte del tutorial en el que estamos aprendiendo cómo utilizar InDesign a nivel básico. Vamos a terminar en breve con este ejercicio. Ahora lo que nos queda es poner estas imágenes que estáis viendo por aquí. Las vamos a colocar de una manera determinada que es, digamos, ancladas al texto. ¿Qué significa eso? Significa que cuando a nosotros el día de mañana nos den más texto o nos lo modifiquen, las fotografías estas que están concretamente en una columna van a ir avanzando hacia abajo o hacia arriba. Esto no es la forma, digamos, que se utiliza siempre ni mucho menos, pero es una de ellas para determinado tipo de publicaciones. Entonces vamos a empezar por ahí. Voy a explicaros primeramente lo más básico de cómo se trabaja con fotografías en InDesign. Es todo un apartado entero, es todo un capítulo, pero bueno, voy a intentar resumirlo en 5 minutos para que veáis. Voy a esta página porque está como vacía para que podáis entender. Mirad, la forma más común de trabajar con fotografías en InDesign es utilizar esta herramienta que se llama marco rectangular y, digamos, poner un marco del tamaño que tú quieras que la fotografía vaya en la publicación. En este caso tenéis que tener cuidado porque a veces se pone un contorno negro o incluso un relleno. Tienes que tener cuidado. Entonces, este marco, en principio lo que implica es que aquí iría una fotografía. Tú lo puedes colocar donde tú quieras y esto, por ejemplo, en periodismo se utiliza mucho porque digamos que la fotografía, no importa a qué tamaño esté hecha, se supedita a la necesidad que haya de texto. Entonces, lo que se pone primero es el marco de imagen y luego ya, pues si la foto que se mete no cuadra con la proporción del marco, pues habrá que elegir la parte que más nos interesa de esa fotografía. Para que lo entendáis, voy a hacer aquí otro marco, a lo mejor en este con otra proporción muy diferente, en plan cuadrado. Y aquí voy a hacer otro con una proporción muy alargada. Bien, en principio se puede trabajar todo el tiempo con esto, pero en algún momento determinado hay que definitivamente poner la foto que tú quieres que vaya. Entonces, ¿cómo se hace eso? La forma más común es seleccionar el marco y decirle archivo colocar. Digo la forma más común porque realmente hay muchas maneras de trabajar con fotos en InDesign. Hay gente que prefiere directamente decirle archivo colocar y elegir una fotografía y no dibujar este tipo de marcos. Pero yo creo que para empezar a funcionar lo más fácil es que entendáis que este tipo de marcos existen. Entonces, vamos a hacer una cosa. Mira, selecciono el marco, archivo colocar es comando D, entonces yo le voy a dar a comando D y voy a elegir una fotografía. Voy a coger una foto de aquí del escritorio y voy a coger una fotografía cualquiera. Si quiero previsualizarlas, puedo ponerla en miniatura de icono. A ver, por ejemplo, qué sé yo, este oso polar. Bien, fijaos. Al haber seleccionado el marco y haber colocado la foto, la foto en principio se coloca como quiere. Voy a seleccionar aquí, comando D, voy a elegir la misma foto y aquí también. ¿Qué sucede con los marcos gráficos? Esto se llama marco rectangular o marco gráfico. ¿Qué sucede? Pues que en InDesign funcionan básicamente como una máscara de recorte, lo que en Illustrator llamamos una máscara de recorte. Es decir, automáticamente hay un contenedor y un contenido. Flecha negra para manipular el contenedor. O sea que si yo tengo la flecha negra seleccionada, yo puedo cambiar el tamaño de lo que sería la caja y no estoy deformando la imagen para nada. Esto es así siempre. Es como una máscara, tenéis que pensar que es como una máscara. Fijaos que ha salido la foto entera porque he dejado pulsado el ratón mucho tiempo y entonces para que tú te hagas una idea, él te pone la foto todo el tiempo. Contenedor. Contenido. ¿Cómo se manipula? Flecha blanca. Si yo selecciono la flecha blanca y clico encima, aparece una manita que me está indicando que lo que voy a mover es el contenido de la imagen. Aparece un marco ocre que me está diciendo cómo de grande es la foto y si yo clico y arrastro, yo puedo seleccionar qué parte de la imagen me interesa. ¿Entendido? De esa manera, yo clico fuera, puedo clicar en esta foto de arriba y decidir que aquí quiero el oso entero. Como no cabe, pues tengo que decidir qué parte del encuadre es el que me interesa. Aquí, igual, clico abajo y tal. Bien. ¿Esta es la única manera? No, realmente hay dos formas más, al menos, de manejar el contenido. Segunda manera, normalmente para no tener que andar cogiendo la flecha negra, hay gente que prefiere simplemente darle, coges el marco con la flecha negra, os recuerdo que esto lo que manipula es el contenedor, pero si le dais doble clic, entonces está seleccionado lo que sería el contenido. Él lo cree, ¿no? Entonces solamente con la flecha negra habiéndole dado doble clic, pues ya puedes decidir qué parte de la foto quieres. Otra manera es, en lugar de darle doble clic, es posarse encima de este circulito que aparece cuando tú pasas por medio de la imagen. Te pasas por la imagen, aparece el circulito, simplemente con la flecha negra pulsas ahí en medio, no hay que dar doble clic. Y seleccionas qué parte de la foto te interesa. ¿Ok? Así que cada uno que decida la parte, la forma que le interesa de trabajar. Sí, lo que hay que saber es que hay que saber varias cosas más. Una, en el momento que tú quieras cambiar el tamaño de esta fotografía, de este marco, si coges la flecha negra, no te va a funcionar lo que sería escalar el contenido y el contenido a la vez. ¿De acuerdo? Para eso vas a tener que mantener esta casilla pulsada en caja automático. ¿Qué es lo que sucede cuando la pulso? Voy a clicar, tengo que tener seleccionada la foto, clicar ahí. Entonces, cuando tú escales esto, la foto se va a escalar tanto el contenedor como el contenido, ¿lo veis? Es como si fuera una fotografía, digamos, normal, en cualquier otro programa de diseño. ¿Ok? Que en un momento dado quieres volver a reencuadrar, le quitas eso y entonces ya puedes volver a reencuadrar como te dé la gana. Que no veis esa casilla, porque esa casilla no siempre está aquí según el portátil que tengáis, entonces tienes que darle a botón derecho, eso, encaje, opciones de encaje y ahí marcar lo que se llama encaje automático, ¿vale? Es exactamente igual que si yo hubiera marcado esta casilla, lo digo por si alguien no la tiene. Además de eso se puede elegir lo que aparece aquí, se puede elegir desde personalizar, desde aquí se puede elegir todo lo que aparece aquí en la barra de opciones, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ya sabemos manipular contenedor, contenido, ya sabemos que se pueden escalar ambos a la vez, hay que tener mucho cuidado de pulsar siempre en mayúsculas, porque el hecho de que esté en caja automático no quiere decir que la foto no se deforme. Si yo por ejemplo hago así, vale, ahora mismo no sé muy bien por qué no se ha deformado, pues por algún extraño motivo, porque yo, a ver aquí, ah, pues esto es nuevo, esto es nuevo, ya son inteligentes y entonces deciden que las fotos deformadas quedan muy feas y es lo lógico, no tiene sentido. Vamos a hablar del encaje. Antes de continuar tenemos que aprender qué es el encaje, entonces le voy a quitar esta casilla de encaje automático y para que veáis. La foto, voy a clicar dentro, es así de grande. Tiene una proporción determinada, pues normalmente si es una fotografía hecha con una cámara reflex tendrá una proporción 3-2, que quiere decir 3 partes de ancho por 2 de alto, ¿de acuerdo? El cuadrado, por ejemplo, tiene una proporción 1-1, que quiere decir que este lado y este lado son idénticos. Entonces, cuando tú quieres, por ejemplo, que la fotografía se encaje al tamaño del cuadrado, hay toda una ristra de opciones, aquí, botón derecho, encaje, hay un montón de opciones, ¿no? Llenar el marco proporcionalmente, encajar el contenido proporcionalmente, encajar marco contenido. Yo os recomiendo que uséis siempre, sobre todo, estas dos. ¿Por qué? Porque estas dos deforman la foto y no es lógico. Entonces, bueno, encajar contenido sí, deforman la foto ambas, creo. Estas son las que tienen lógica, porque las fotos en principio nunca se deben deformar, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué diferencia hay entre llenar el marco. Vamos a darle a llenar el marco. Mirad, llenar el marco significa que si tú has puesto una caja que dibujaste con esta herramienta aquí, la caja queda completamente llena, no hay ni un huequecito. Si le doy a la W, ¿ves? No se ve hueco por ningún sitio. Pero la foto, ojo, la foto no tiene la proporción del cuadrado, con lo cual hay una parte de foto que estás perdiendo. Es esta parte de aquí y esta parte de aquí. Básicamente lo que hace llenar el marco proporcionalmente es que si la foto era así de grande, él la escala automáticamente hasta que toca en la parte de arriba y dice ahí se quedó. Bien, ahora si tú quisieras que se viera otra parte de la foto, pues tienes que manipular el contenido con cuidado y decidir si quieres que se vea la parte de la derecha, la parte de la izquierda y tal, pero el encaje más habitual es ese. ¿De acuerdo? Siempre que trabajamos con marcos de gráficos, porque lo lógico es que tú con marcos gráficos dices, no, la foto que vaya en esta publicación tiene que ser así, por narices, y ya la foto que se amolde. Que lo que importa es la proporción de la fotografía, porque es una obra de arte y resulta que no le puedes quitar ni un trocito y tiene que verse la foto sí o sí entera, entonces tendrías que usar la otra opción, que se llama encajar el contenido proporcionalmente. ¿Esto qué es lo que hace? Esto te va a mostrar siempre la fotografía entera, te va a decir, mira, la foto no se pierde ni un ápice, tú ya sabes lo que hay, es esto, como digo, esto es para fotos que no se puede perder nada de nada, que hay que verlas enteras, porque a lo mejor son fotoartísticas o yo que sé, estás trabajando para National Geographic, yo que sé. El caso es que claro, cuando tú haces que la foto se escale sin que se pierda nada, se va a ver entera, se va a ver a la anchura que tú has dicho, pero claro, le sobra al marco todo esto, con lo cual, no sé, si aquí hubiera texto o aquí hubiera texto, pues tendrías que replantearte qué estás haciendo, tendrías que darle aquí doble clic y que se quedara así más o menos del tamaño. Lo suyo siempre es que un marco no le sobre espacio, ¿de acuerdo? Que lo suyo es que esté así. Y bueno, esto es un resumen de 5 minutos muy muy rápido, de lo más básico que se tiene que saber sobre esto. En ejercicios posteriores lo iremos tocando, ¿vale? Ahora lo que necesito es hacer con esta herramienta que os he dicho. Le voy a quitar el contorno, es decir, ninguno. Y lo que voy a hacer es, donde corresponda una fotografía, en este caso, a ver, página 4, aquí es para la primera foto. Bien, fijaos que esto de aquí es el pie de foto. Ok. Lo primero que voy a hacer es hacer a ojo, aunque podría medir la columna, pero no, lo voy a hacer a ojo para no perder más tiempo. Voy a hacer un marco que tenga la misma anchura que la columna. Ok. Tengo que ver qué altura quería. En este caso concreto, la altura que quiero son 10 renglones. Entonces, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Esto lo he hecho yo así porque he querido. Vamos, le daba a la foto una altura de 10 renglones. Y lo que tengo que hacer con esta fotografía es meterla entre este párrafo y este párrafo. Este va a ser el pie de foto. ¿De acuerdo? Y luego le damos un formato distinto. ¿Cómo hacemos para que una fotografía se quede aquí? Si tú lo que quieres es que la fotografía esté anclada, como es el caso, tienes que hacer lo siguiente. Meterte ahí detrás de la palabra editorial, darle un Enter, dejar aquí un renglón vacío, con la flecha negra seleccionar este marco, cortarlo, vamos a cortarlo con comando X, también va a ir a copiar, pero no tiene sentido porque si lo copias se va a quedar aquí este. Entonces cortar, comando X, te metes aquí y ahora cuando está el cursor parpadeando le dices comando V. Se me ha movido, ahora explicaré por qué. Pero ahora este marco está anclado. ¿Qué significa que está anclado? ¿Veis que le aparece aquí un ancla? Que está anclado significa que la fotografía está metida realmente como si fuera una línea de texto más. Entonces si el día de mañana a mí me mandan más texto, por ejemplo, imaginaos que me introducen todo este texto nuevo. Lo voy a copiar, le voy a pegar. ¿Veis lo que ha pasado? La foto ha avanzado. Conforme a mí me metían más texto, la foto ha avanzado. Entonces esto es básico para un tipo de publicación muy concreta que es la que quiere que las fotos se muevan. Suele ser cuando las fotografías o bien son pequeñas o bien estás trabajando a una sola columna y no a dos y la foto va a centrada, etc. Vale, entonces vamos a meter ahora aquí la foto. ¿Cómo se hacía? Seleccionamos la fotografía, le damos a comando D y le decimos que queremos la foto correspondiente. En este caso es ejercicio 21, imágenes, creo que es esta. Vale, ahí aparece una foto súper pixelada. ¿Por qué? Porque en realidad es enorme. Esta foto es enorme. Si yo le doy doble clic al centro veis que la foto es gigante. Entonces yo lo que necesito es que esto sea mucho más pequeño, pero en lugar de hacerlo así a mano, que es más lento y peor, lo que hago es utilizar lo que os acabo de enseñar del encaje. Vale, le voy a decir, selecciono esto, botón derecho, encaje, llenar. Bien, con el método de llenar veo que aquí en realidad estoy perdiendo fotos y no es una fotografía artística, o sea, una fotografía que yo pueda permitirme perder, puesto que esto es como una infografía, entonces me temo que tengo que decirle botón derecho, encaje, encajar contenido, o sea, que prime el contenido. ¿Lo veis? Aquí me he debido equivocar yo, porque tengo puesto 10 renglones y no son 10 renglones. Efectivamente son 7 renglones, pues me lo he inventado. Le voy a quitar uno por aquí, le voy a quitar uno por aquí y aún así me falta uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ok, le he cambiado el tamaño a la foto y ahora le voy a decir encajar contenido. Bien, me sobra por aquí un poco, pero no es grave. Lo que sí es grave es que la foto está como desplazada. Ahora os explico por qué. Al anclar un objeto, sea lo que sea, ya veremos en otros ejercicios, que se pueden anclar cosas que no son fotos, se pueden anclar gráficos vectoriales, pictogramas y cosas así. Lo que sucede es que esto funciona como si fuera una letra, o una palabra, o una frase. Entonces, si el estilo de párrafo, me voy a meter aquí, le voy a dar a la flecha del cursor para abajo. ¿Veis cuando me pongo en el cursor para abajo como parpadea un gran cursor aquí? En realidad yo puedo escribir ahí, puedo decir una letra. Bueno, no cabe y por eso no... Pero aquí hay como un renglón vacío que es el que yo dejé. El tema es que este renglón, si yo me fijo qué estilo de párrafo tiene, tiene el de texto corrido. El de texto corrido tenía sangría, por eso se queda este hueco. Si yo le digo, por ejemplo, que le aplique el estilo sin sangría, pues ya por lo pronto el hueco se lo quita y ya cuadra como al centro. De todos modos, yo lo que os recomiendo es que para cuando vayáis a hacer trabajos que tengan fotos ancladas, hagáis un estilo propio de foto anclada. ¿De acuerdo? En este caso, el estilo propio puede partir, por ejemplo, de sin sangría, le puedes decir nuevo estilo de párrafo. Le vamos a llamar foto anclada. Si queréis que esté basado en sin sangría, podría estarlo. Realmente, en este tipo de estilos no se escribe, con lo cual da un poco igual la tipografía que lleve. Pero, hombre, si estás trabajando con una, es mejor que no haya otra, porque si le metes de repente la minion, luego al sacar el archivo INDD, al exportarlo, puede que se exporte la fuente minion y la gente diga esto dónde está, no lo veo... En fin, lo más lógico es que le pongas la misma fuente que estás utilizando. Sí son cosas importantes el tamaño del cuerpo, el interlineado y sobre todo esto, la alineación con la rejilla base. Si tú, al estilo de párrafo de la foto anclada, le obligas a que la rejilla base esté apoyada, verás que la foto está apoyada. En el momento que tú le digas que no quieres que esté tal, va volando. O sea, el espacio que hay entre la foto y la siguiente línea y la anterior línea, pues es más arbitrario y no va ajustado a la rejilla. Por eso digo que es interesante hacer siempre un estilo de foto anclada. Otra cosa que me parece fundamental, por eso hay que hacerle uno propio, es que vaya alineado al centro. Es decir, la alineación de las fotos no debería ser ni de izquierda ni de justificada, tendría que ser al centro. ¿Entendéis? Claro, ¿esto qué hace? Esto hace que si la foto, en lugar de ser tan ancha como la columna, fuera una foto más grande o más pequeña, siempre va a quedar centrada con la columna. Va a quedar más elegante eso que si la línea saliera a la izquierda. Y en fin, hay muchas cosas que se podrían mirar aquí, como la separación de sílabas, las opciones de separación, en fin. Esto, por ejemplo, yo creo que si se lo quitamos, pues no pasa nada. La separación de sílabas, igual. En fin, hay una serie de cosas que habría que mirar, pero para tirar para adelante esto es suficiente. Pues nada, ya que tengo hecho esto, voy a copiar esta misma foto, voy a decir, comando C, a este marco, para no tener que dibujarlo otras dos veces. Lo que sí voy a aprovechar, algo súper importante, es cuando trabajéis con fotos en Illustrator, cosas que, perdón, en InDesign, cosas fundamentales que tenéis que saber. ¿Por qué se ven pixeladas? Se ven pixeladas por lo que mencioné en el primer vídeo de este ejercicio, que era que los programas de autoedición, como InDesign, precisamente, tienen la característica de permitirte trabajar con muchas fotos, y para ello lo que hacen son como unas copias a baja calidad, lo cual no quiere decir que se vaya a imprimir así para nada. Se va a imprimir con toda la calidad del mundo, pero se va a ver pixelada, simplemente para que al ordenador le cueste menos moverla a trabajar con ella. ¿De acuerdo? Que os pone nerviosos trabajar con fotos pixeladas, o queréis, antes de mandar a imprimir, ver si eso está bien. Pues entonces tenéis la opción de decirle, ver, rendimiento de visualización, y aquí hay tres tipos. La rápida, que esto es para que el ordenador trabaje todavía más rápido y ni siquiera se dan las fotos, con lo cual tienes que saber muy claro lo que hay aquí, pero te fías de que ya lo viste. Rendimiento de visualización, la típica, que es la que teníamos, y la de alta calidad, que te muestra la foto tal cual se imprimiría, o sea, con calidad. Si me acerco aquí, vemos que la foto tiene calidad. Bueno, concretamente en este caso no sería una buena idea, porque tiene el JPG y veis ahí los artifacts que se llaman. Esta foto debería ser o bien un dibujo vectorial o un PNG. Pero bueno, como no tenía, os pasé esta y listo. Pero algo fundamental, más allá de que para un libro no debes usar nunca JPGs, no debes usar nunca fotografías de JPGs, algo fundamental es que la foto tiene que tener suficiente resolución. Esto, ¿dónde se mira? Se mira en el panel vínculos. Cuando tú tienes el panel vínculos, es el panel que nos va a mostrar todas las fotos que hay utilizadas en el documento de InDesign. Cuando tú lo pones, te salen aquí todas las fotos que se están usando. Si tú seleccionas una, que en este caso solo tengo esta, aquí abajo te va a decir todas las características técnicas de esa foto, desde su nombre, su formato, en qué página se encuentra, el modo de color, el tamaño. Y lo que tenéis que mirar, que es lo más importante de todos, es esto que pone PPI efectivos. No voy a entrar ahora a explicar qué son los PPI, bueno, en realidad significa pixels per inch, píxeles por pulgada, lo que no voy a explicar exactamente qué diferencia hay entre esto y esto, o sea, no para esto hay que andar explicando un poco qué son los PPI, pero sí os digo que para cualquier producto impreso que vaya a ser visto de cerca, aquí tiene que haber un número mayor que 300, o sea, 300 o más. Entonces, si colocáis una foto en un trabajo, la ponéis al tamaño final que queráis que se vea y aquí aparece 200, entonces que sepáis que esa foto no tiene suficiente calidad para imprimirse. ¿De acuerdo? Los PPI reales es, digamos, la resolución que lleva la foto según se la hayas puesto tú en Photoshop. En Photoshop hay un campo en el que tú le dices, esta foto tiene 72 pixels por pulgada. Y esto es el equivalente a lo que pasa en Illustrator, en Illustrator cuando tú pones una foto siempre te aparece un número arriba de PPI, siempre son los efectivos, es decir, 810 lo que significa es que esta foto la podrías perfectamente cambiar de tamaño, hacerla más grande, muchísimo más grande, y aún así se vería bien para imprenta. Lo que está mal es cuando el número pasa por debajo de los 300 y alguien puede decir, bueno, ¿y de qué depende que la foto se vea con más píxeles por pulgada o menos? Pues depende básicamente de esto, de las dimensiones. O sea, una foto que tiene 2000 píxeles de ancho y que se va a utilizar en una página tan pequeña, pues da calidad de sobra. Si la foto en lugar de 2000 tuviera 200 píxeles, pues se vería fatal, se vería totalmente pixelada. ¿De acuerdo? Bueno, voy a desactivar lo del rendimiento de visualización rápida, de alta calidad, le voy a quitar típica. Otra cosa que os digo es que si solo queréis que una foto se vea bien, no hace falta que le deis aquí a ver, que entonces afectaría a todo el documento y eso petaría. Si quieres que solo una particularmente se vea bien, le puedes decir botón derecho y aquí rendimiento de visualización y esto solo afectaría a esta foto exclusivamente. ¿Vale? La copio y voy a buscar dónde va la otra. Vale, va después de la palabra apaisado. Aquí. Entonces, mirad, me meto aquí, renglón en blanco, a este renglón le voy a poner el estilo 9, que está, ya lo tengo desordenado otra vez, estilo 9, aparentemente no sucede gran cosa, solamente que se me pone centrado y ahí le voy a dar a comando V. ¿Vale? Comando V me pega la foto dentro. ¿Cómo sé que está dentro anclada? Por este ancla. De hecho, este ancla sirve para cambiar las características del objeto anclado. Esto lo veremos en otro ejercicio. Si yo pulso Alt-Click, me aparecen las opciones del objeto anclado. ¿De acuerdo? Entonces, esta foto concretamente tiene que ser más alta. Tiene 10 de renglones. 10. A ver, 1, 2, tiene 7, pues vamos a ponerle 8, 9 y 10. Ok. Claro, la foto no es esta la que corresponde. ¿Cómo reemplazo yo una fotografía en InDesign? Pues lo más fácil es que marques con la flecha negra el marco de foto y le des a comando D. Que sepáis que los marcos de foto, cuando están vacíos, aparece una aspa. Pero cuando están ya con la foto dentro, ya no aparece una aspa. ¿Vale? Pero tú lo seleccionas, le das a comando D y entonces eliges la otra fotografía, que creo que es esta, y automáticamente se reemplaza. Lo que yo no sé es si en este caso me interesa más la opción de encaje de llenar proporcionalmente. Entonces le puedo decir llenar proporcionalmente y veo que sí, que se sigue viendo el documento entero y que se aprovecha más espacio, con lo cual eso es como lo voy a dejar. ¿Vale? Voy a copiar esta y me voy a ir a buscar donde iba la otra, que va detrás de la palabra columna. Pues lo mismo, enter, estilo 9, comando V, la foto la voy a reemplazar, selecciono comando D, elijo esta. Y esto concretamente, botón derecho, encaje, llenar marco proporcionalmente. ¿Vale? No ha cambiado mucho, pero la foto se ve perfectamente. Y ya está. Comando S y ya tenemos las fotografías puestas. Como he dicho antes, en cualquier momento que nos metan más texto, la foto avanza. En el momento que nos quiten texto, la foto retrocede. Vamos a poner ahora los pies de foto. Los pies de foto van con un estilo propio, van como en cursiva y tal. Y además ya no es la cuestión de visualmente que se va a ir en cursiva, sino que le faltan unas cosas fundamentales a los pies de foto. Son las opciones de separación. Entonces, vamos a hacer un pie de foto. Aquí me pongo con el cursor, me dice que esto está basado en texto corrido. Pues, vale, le voy a decir que quiero párrafo básico. Le voy a decir un nuevo estilo de párrafo. En este caso, el número 10, pie de foto. Los pies de foto no llevan sangría, entonces, en mi caso por lo menos. Entonces, lo voy a basar en el que se llama sangría, sin sangría. Y detrás de un pie de foto, lo normal es que vaya, bueno, en cada caso va una cosa diferente. Pero lo normal es que vaya un texto corrido. Detrás de este va el texto corrido. En principio, bueno, si tuviéramos un libro con miles de fotos, lo más normal es que fuera el texto corrido. Entonces, le vamos a decir que detrás de un pie de foto vaya un texto corrido. ¿Qué es lo más importante del pie de foto? No solamente que nos vayamos aquí y le digamos que es italic. Que esto es más bien una tontería. Aquí veis cómo se cambia. Ya no hay sangría. Es más importante lo que son las opciones de separación. Mirad aquí, en opciones de separación, algo fundamental que le tenemos que decir es mantener con el anterior. ¿Qué significa esto? Significa que todo texto que tenga este estilo va a permanecer pegado como si fuera un pegamento a su renglón anterior. El renglón anterior, en este caso, lleva una foto. Entonces, en este caso, es fundamental que nunca se me separe una foto de un pie de foto. Eso es básico. Ya sea entre columnas o entre páginas. Si tú le dices mantener con el anterior, cuando salte la foto de columna, vamos a probar a ver si no sale. Porque las pruebas que yo estoy haciendo últimamente con vosotros no salen. Entonces, a ver, si yo le meto aquí a enter y le empiezo a meter... ¿Veis? Aquí lo que ha pasado. Lo que ha pasado es que el pie de foto se ha ido a la página siguiente y la foto se ha quedado aquí sola. Vamos a deshacer. Le voy a decir que este texto tenga como estilo pie de foto. Y ahora le voy a meter aquí enter a ver qué pasa. ¿Veis? Por fin, sale algo bien. El texto no cabe y necesita irse a otra página. Pero no se va a ir sin la foto. Porque le activé la opción de mantener con anterior. Es algo totalmente lógico y tú no quieres nunca que una foto vaya suelta sin el pie de foto. Con lo cual, esa opción es fundamental. Volvamos al estilo. A ver si se me ha olvidado poner algo. En estilo pie de foto, opciones de separación. Sí, otra cosa fundamental es que un pie de foto tiene que tener siempre todas las líneas del párrafo juntas. No queremos que un pie de foto se me salte una línea a la página siguiente. Y entonces para leer lo que es la fotografía tienes que leer un poco y ir a otra página. Eso no tiene sentido. Entonces, aparte de mantener con el anterior, que todas las líneas del párrafo viajen siempre juntas. ¿Ok? Pues ya está. Pues ya lo que queda para terminar el ejercicio son nimiedades. Que son interesantes, pero son nimiedades. Mirad. Vamos a guardar. Vamos a poner aquí el pie de foto este. Y vamos a poner las nimiedades. Ejemplo de nimiedades. Las comillas. Aquí tengo unas comillas que se llaman inglesas y yo las quiero poner latinas. Solamente para que veáis cómo se ponen latinas. ¿Qué hago? ¿En un texto de 200 páginas me pongo a cambiarlas una a una? No. Programa. Este es muy potente. Te permite hacer cualquier cambio en cientos de páginas rapidísimamente. Para esto lo que hacemos es usar una opción que se llama comando F. Buscar y reemplazar. Buscar cambiar. Y esto es bastante complejo. O sea, tiene pestaña texto, pictograma. Bueno, te permite buscar absolutamente de todo. Es bastante potente. Esta herramienta es muy potente. Te permite cambiar estilos de párrafo unos por otros. Buscar dibujitos. Hacer como una especie de código que es muy interesante a ver si lo hacemos en otro ejercicio. Y vamos a hacer lo más básico que es buscar una palabra y reemplazarla por otra. O buscar un signo y reemplazarlo por otro. En este caso lo que quiero es una comilla inglesa reemplazarla por una comilla latina. Entonces, en buscar yo puedo perfectamente darle a mayúscula 2 y me sale una comilla inglesa. Lo que pasa que las comillas, no sé si lo sabéis, son como inteligentes. Entonces, el programa te la pone de cierre o de apertura o de cierre, según él vea si está por delante o está por detrás. Entonces, en este caso lo más básico sería, lo más correcto sería irte a este desplegable, a esta arroba, decirle, mira, búscame unas comillas de apertura. Pero claro, estos son comillas inglesas de apertura. Por cierto, que aquí te dice comillas, ahí vienen como repetidas, de apertura, de apertura, de recta, de recta, en fin. Se está refiriendo a comillas simples, estos de aquí son comillas simples y estos son comillas dobles. ¿Vale? Entonces, le he dicho que me busque unas comillas de apertura inglesas, aunque no lo ponga son inglesas. Y le voy a decir cambiar a, y yo voy a teclear en Mac, Alt, mayúsculas y la llave, y me salen ya directamente las comillas latinas. Si queréis hacerlo en Windows, tenéis que pulsar Alt y teclear 174. Si a alguien no le funcionara, siempre vais a poder sacarlas de pictogramas, ¿bien? Buscáis aquí las comillas o lo que sea, y las escribís en algún sitio, las copiáis y las pegáis aquí, ¿vale? Porque aquí se puede copiar y pegar. ¿Vale? Pues buscar, cambiar a esto. Vamos a decir buscar siguiente, que es el botón más común. Él te dice, mira, aquí he encontrado unas. ¿Vale? Pues ahora le das al botón cambiar, y él te las cambia. Ahora le dices, búscame las siguientes. Y él se va y dice, mira, aquí tengo otras. Cambiar. Buscar siguiente. Ahí tienes otras. Cambiar. Buscar siguiente. Cambiar. ¿Vale? También hay un botón que pone buscar cambiar, que cada vez que tú le das, no tienes que andar dándole buscar siguiente cambiar, sino que te lo va a hacer el tirón. Vale, a la hora que quiero que lo entendáis poco a poco. Ok, vamos ahora por las de cierre. Le voy a decir comillas de cierre. Y le voy a decir que me ponga las comillas de cierre. En este caso, le voy a dar directamente a cambiar todo. Cambiar todo lo que hace es que me dice, mira, he encontrado cuatro y te las he sustituido. Están. Las cuatro que aparecían, ahí están hechas. ¿Vale? Ok. Vamos a seguir arreglando nimiedades del tipo buscar dos guiones que había por aquí. Guiones cortos o guiones. Realmente esto no es un guión corto, esto es un guión sin más o algo así. Estos dos guiones muchas veces los escritores los usan en lugar de usar una raya porque la raya es más complicada de poner en Windows y tal. Entonces, pues, si eso os pasa, basta con que le digáis búscame guión guión, reemplázamelo por raya. Ahora, ¿cómo escribo yo una raya? A ver, te puedes buscar las formas con las teclas en Mac o en Windows, pero aquí siempre suele haber un montón de signos, entre ellos guiones y rayas. Guión largo. Ahí lo tienes. Porque no sale un guión largo, sino que sale una cosa extraña. Es porque esto es como un código. ¿Vale? Esto es un código que usa el programa, por si te lo quieres aprender el día de mañana porque lo usas mucho. Y apóstrofe guión bajo significa raya. Ahora le dices buscar siguiente y él te lo encuentra. Le dices cambiar. Y él te ha sustituido dos guiones por una raya. Buscar siguiente, cambiar y así. Buscar siguiente y me dice que ya no hay más. ¿Vale? Bien, para terminar, vamos a cambiar una X que hay por aquí, esta, por un signo verdaderamente de multiplicación. Esto no es un signo de multiplicación. Aunque parezca una fricada, existe un signo de multiplicación específico. Entonces le vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle, búscame una X. Vale, un porno, una X. Y reemplázamelo por ese símbolo. ¿Dónde está ese símbolo? A ver, lo tengo que sacar de lo que os he dicho antes, de pictogramas, ¿no? Porque yo no sé teclearlo con el teclado. Aunque si tenéis un Mac, os recuerdo que aquí en visor de teclado lo podéis encontrar. A ver, estoy con la grama en Pro. Yo no sé dónde está el símbolo de multiplicar. Me puedo volver loco buscándolo. Entonces, para eso tengo aquí este campo de búsqueda. Yo escribo aquí, multi... Está en inglés, ¿eh? Multiply o no sé qué. Y dice, anda, mira, está aquí. ¿Cómo se llama este símbolo? Multiplication sign. Vale, pues a ver si me deja escribirlo aquí, que va a ser que no. Copiar, cargar pictograma en... Cambiar a... Cambiar a... No, esto no es lo que yo quería. No. Bueno, en realidad sí que me podría ser útil, pero no es lo que yo quería. Bueno, voy a pasar de esto que se me ha abierto. Lo que quiero es buscarlo como texto. No lo quiero buscar como pictograma. Copiar, comando C, pegar, comando V. ¿Ha funcionado o no ha funcionado? No tengo ni idea. A ver. Buscar siguiente. Mirad lo que pasa. Claro, le he dicho que me busque una X, pero es que el texto está lleno de X. No tiene sentido. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que darle a este botón de aquí, que se llama palabra completa. Cuando tú le dices que te busque una palabra completa, quiere decir que te lo va a buscar suelto, tal y como está aquí. ¿Vale? No te lo va a buscar metido dentro de una palabra, sino suelto. Le dice buscar siguiente y te dice, mira, ahí está. Cambiar. Es que creo que le ha liado porque... Vale, vamos al lío. Os cuento. A ver, ahora mismo no sé si... No sé, reconozco que no sé si esta es la forma más inteligente de hacerlo, pero es que ahora mismo no caigo. Tú siempre vas a poder... Parágrafo básico, hacer un texto, meterle el pictorama del que estábamos hablando, que está aquí arriba, este. Vale, copiarlo, comando C y comando F, esto lo borro ya. Ahí puede decir, bueno, pues para eso lo cambias a mano ya, pero tenéis que pensar que esto tuviera 300 páginas y se hubiera usado 40 veces. Entonces, yo le digo que me busque una X y me lo reemplace por comando V. Vale, este sí es el signo de multiplicar, que se ve claramente. Y le digo buscar siguiente y cambiar. ¿Vale? Si esto fuera que ha pasado 300 veces en el libro, le dais a cambiar todo y se cambia de golpe las 300 veces. No sé si hay alguna forma de meter directamente los glifos raros ahí dentro. Creo que con... Desde luego, con esto de mostrar emojis y símbolos, yo creo que se puede perfectamente. Si los localizas aquí, si pones aquí Multiply, se puede, ¿vale? Pero esto solo con Mac. Bueno, estamos terminando. A ver. Ya hemos terminado con el texto corrido. Vámonos a la portada. Y aquí se podría hacer de muchas maneras. La portada, fijaos, tiene como un rectángulo de otro color y un texto. A ver. En InDesign se puede perfectamente. Si quieres un rectángulo de otro color, pues darle aquí. Decirle que quieres un gris, no sé qué porcentaje es. Creo que es 40. ¿Vale? Así. Y tú si quieres, puedes hacer un texto aquí con párrafo básico y escribir lo que te dé la gana. Portada. En fin. Y ponerlo aquí, ponerlo a la altura que tú quieras. Esto es así. Yo soy muy partidario siempre de trabajar en InDesign con objetos únicos. No con objetos sueltos que van flotando por todas partes. ¿Por qué? Porque a la hora de cambiarlos es más rápido, es menos destructivo. Cambiarlos en masa, sobre todo, cuando son muchos. Por cierto, me acabo de dar cuenta que no he comprobado si todas las fotos tienen resolución suficiente. Tengo que ir una a una, yéndome a vínculos y viendo que las fotos tengan efectivos más de 300. Entonces, esta sí, y esta también. Ok. Pues me vuelvo a lo mío. Me vuelvo a la página 1. Y os cuento. Voy a coger un marco de texto, y lo voy a dibujar aquí que ocupe toda la caja tipográfica. En él voy a escribir la palabra portada con el estilo de texto, estilo de párrafo básico. Vale, aprovecho para explicaros que en realidad los marcos de texto gráficos y normales, estos se llaman sin contenido, sin asignar, en realidad son muy fácilmente intercambiables. Tú puedes convertir esto, un marco de texto, en un marco de foto, le puedes poner un color, en fin, son muy intercambiables. Por ejemplo, si tú quieres que este marco de texto tenga un color de fondo, ¿qué se hace? Hay varias maneras. Voy a aprovechar para explicaros el panel muestras. Aquí en el panel muestras es muy importante que sepáis qué es lo que está por encima de lo otro. Esto es relleno y esto es trazo o contorno. Bueno, si yo le doy a un color, por ejemplo, rojo, como estaba por encima de esto, lo que se pone rojo es el relleno del cuadrado. Pero si estuviera esto por encima, lo que se va a poner rojo es el contorno. ¿Entendéis? Esto es igual que ilustreto, también puedes hacer mayúscula X, se alterna y todo eso. Y luego también es fundamental estos botones. No es lo mismo tener un relleno rojo con este botón que tener un relleno rojo con este botón. Mirad. Si yo tengo un relleno rojo y tengo este botón pulsado, lo que sucede es que lo que se va a poner rojo es el texto. Vale, a dar más tamaño, para que lo entendáis. Es este texto, al estar pulsado el relleno y el texto, lo que se pone es esto. Y si estuviera puesto el texto y esto, pues lo que se va a poner es un contorno al texto. ¿Vale? Entonces, tened mucho cuidadito cuando vayáis a trabajar con esto. Vamos a asegurarnos que está el relleno por encima y lo que es el marco. Entonces le decimos rojo, no, perdón, negro. Pero le vamos a decir matiz del 40 para que sea un gris medio. Y ahora, este marco viaja con el texto. Yo le puedo poner un estilo de párrafo a este texto. De hecho, se lo voy a poner. Voy a aprovechar. A ver. Estilo de párrafo. Se va a llamar número 11. Voy a empezar de párrafo básico. Le voy a decir nuevo estilo de párrafo. 11. Título portada. Y le voy a decir que, como lleva la misma tipografía que los encabezados, le voy a decir que esté basado en el número 5, que es un encabezado. Ya se pone el mismo tamaño, la misma tipografía. Pero claro, hay unas grandes diferencias. La primera es el tamaño de la letra. Y aquí es 60. ¿Vale? El interlineado, que es 42. Mayúsculas, minúsculas, que yo quiero que esté todo en mayúsculas. Fijaos que esta función es muy interesante porque te permite de golpe elegir si quieres, mira, pues queda mejor así, pues queda mejor así. ¿Vale? Entonces yo os recomiendo que nunca escribáis todo en mayúsculas. Escribid siempre así, tipo título que se llama, y lo cambiáis aquí, si lo necesitáis, porque así se puede volver a la anterioridad. Ahora, si habéis escrito todo en mayúsculas, creo que es normal, no se va a poner con minúsculas. ¿Qué más? A ver, alineación, centro. ¿Qué más? Ahora lo que vamos a hacer es poner el color blanco. El color de carácter es papel. Fijaos que en InDesign es muy interesante porque no existe el color blanco, existe el color papel. Porque se presupone que vas a imprimir, y entonces cuando vas a imprimir, la tinta blanca a priori no existe. Y lo que queda es la no tinta. ¿De acuerdo? Es interesante porque se puede cambiar el color papel, se puede cambiar por otro color, por si trabajas con papeles de colores. Vamos a meterle dos filetes, aquí, uno por encima, uno por abajo, pero lo vamos a hacer en lugar de con la función filetes, lo vamos a usar con una función más moderna, que queda mejor, más fácil de manipular, que es borde. Borde de párrafo, ya lo vimos en otro ejercicio, lo que le hace es que a un párrafo entero, le hace como un rectángulo alrededor. Pues nada, vamos a empezar por ponerle el color blanco, color papel, le vamos a decir que queremos dos puntos de grosor, pero no queremos dos puntos de grosor para todos los lados. El lado izquierdo no lo quiero, el lado derecho tampoco lo quiero, ¿vale? Entonces ya me desaparece. Y ahora vamos a decirle que la anchura de este marco no sea la de la columna del párrafo entera, sino que sea según la longitud del texto. Eso se cambia de aquí. Me dice anchura, pues está puesto columna, le decía anchura texto. Esto lo que hace es que si la palabra crece, las líneas crecerán. De la otra manera, lo que tú estás haciendo es que las líneas midan igual de ancho que la caja tipográfica. Y por último, lo que vamos a hacer es meterle desplazamiento superior, le vamos a decir superior 3, vamos a quitarle el candado, ¿para qué? Para que la línea se separe. Y inferior menos 3, para que la línea se acerque, ¿vale? Y luego, desplazamiento izquierdo y derecho lo que hace es que la línea sea más larga o más corta, le voy a decir 5 por la izquierda, 5 por la derecha, ¿vale? Y así hemos conseguido rápidamente el efecto de tener dos filetes. Y ya está. Lo bueno de esto es que si tú quieres escribir más, pues escribes en el texto, ¿vale? En este caso yo le he puesto un interlineado muy malo, pues no sé por qué. Ah, supongo que también es que le toque quitarle la alineación con las líneas. Esto de sangría y espaciado, como es la portada, pues igual no me interesa que esté alineado con la cuadrícula. O sí, no lo sé. Será un poco igual, lo que sí veo que el interlineado, voy a hacer una cosa, mira. Le voy a quitar esto, no me interesa, y le voy a decir mayor interlineado. Vale, más que nada, por si necesito ponerle un título más largo que tenga más sentido. Así. ¿Esto se va a quedar aquí arriba? No, hombre, esto no se va a quedar aquí arriba. Hay muchas formas de manipular esto. Yo quiero que quede justo centrado. Entonces, la forma más rápida que quede centrada es decirle, esto es un marco de texto entero, con un relleno gris y todo lo que tú quieras. Botón derecho, opciones de marco de texto, y aquí le digo alineación centro. Ojo, esto es la alineación vertical, nada que ver con la horizontal. La horizontal, recuerdo que es izquierda, derecha, justificada o centro. Esto es alineación vertical, o sea, o el texto está arriba, o el texto está abajo, o el texto está en el medio, o el texto está justificado, que esto no se me ocurre para qué puede servir. ¿Vale? Está en todo el centro de la página. Si tú quisieras, por ejemplo, que estuviera más abajo de la página, un método, que no digo yo que sea el mejor ni nada, pero que es uno, es meterle espaciado de margen y lo colocas donde tú quieras. Otro método sería ponerle un filete, en fin, hay muchos métodos. Vamos a decirle que lo quiero al centro. Por cierto, que esto es portada a secas. Ya está. Comando S. Y con esto creo que estamos terminando. Pues, sí, porque realmente la contraportada ya estaba hecha. A ver, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí hay algo más. A ver. Esto acaba en la palabra jerarquía, tiene cuatro líneas aquí y dos. Pues, sí, aquí hay algo raro, porque me sobra una página. Pues, no sé muy bien en qué momento, pero vamos a eliminarla. Vamos a decirle que la página 8 fuera. ¿Cómo la hacemos? Pues, lo podemos tirar a la papelera, por ejemplo. Dice que tiene objetos dentro, que si la quieres quitar, pues sí. Entonces, ahora tengo la página 7, que acaba aquí. La página 8, que es la contraportada, que es gris, sin nada dentro. Muy importante también, el sangrado, etc. Y ya está. Yo creo que con esto hemos terminado. Obviamente había que revisar a ver si hay alguna falta de ortografía, si nos hemos equivocado en algo. Vale, las faltas de ortografía se pueden corregir desde edición, ortografía, comando y, vamos, básicamente. Muy importante lo de ponerle el idioma al español. Palabras como maquetador, pues no existen. Pues, bueno, pues la añado yo al diccionario. Maquetaciones, añadir maquetada, añadir la, la. Uy, mira, esto es un error de la escritora. Pues nada, le doy aquí doble clic, y aquí que pone la, la, ahora pone solo la. Vale, y si no con el doble clic no funciona, le dais a cambiar, y se cambia. ¿Cómo? Esto es porque aparece un punto detrás del etc. Omitir. Esto es un nombre propio, ignorar todo, ignorar todo, nombre propio. Pol, nombre propio, nombre propio, nombre propio, nombre propio. Autopublicas, este verbo no lo tiene ni maquetado. Subtextos, en, iguales, por un etc. Los etc, como según una abreviatura, se le pone un punto y, no sé si estará bien o no, pero eso se confunde. Duotono tampoco lo tiene. Ya está, ignorar todo, y punto, hemos terminado. ¿Vale? Bien, para terminar el ejercicio, lo que hacemos es, exportamos a calidad de impresión, ojo, muy importante, mirad, archivo, exportar, PDF, importante que, exportar en el escritorio. Esto le voy a decir, por ejemplo, arte final, ¿no? Esto sería el arte final. Muy importante, que ponga imprimir, no confundas con interactivo, ¿vale? Hay dos tipos de PDF en este programa, uno es el interactivo, y otro el imprimir. Le digo imprimir, impresión de alta calidad. Si va para una imprenta offset, le ponéis estándar PDFX1A. Si va para offset, cuadricromía. Fundamental, no se os olvide que tenéis que exportar todas las páginas. Exportarlas por páginas, no por pliegos. Si no sabéis lo que es, ya lo explicaremos. Compresión. Las fotografías que son más grandes de la cuenta, para que no nos pese después el PDF, le vamos a decir que nos disminuya los píxeles a 300, que es lo que necesitamos realmente. Vamos a decir, si la foto tiene en realidad más de 300, pues a 300. Si las fotos estuvieran a super calidad y tal, no se debería decir compresión a JPG, se debería decir compresión zip o compresión ninguna, ¿vale? Si las fotos que hubiéramos partido fueran TIFF, por ejemplo, ¿no? Para imprenta. Estos son para las fotos a color, foto escala de grises, esto es lo más importante, el sangrado. En marcas en sangrado hay que decirle que utilice la configuración del documento. Si se te olvida marcar esto, es como si no hubieras usado sangrado, ¿vale? Y por último, si esto va para imprenta offset, es muy importante que en salida le digas convertir a destino, coated Fogra 39, que esto es para que te conviertan todos los colores RGB a CMYK de forma automática. Las fotos pueden ir metidas en modo de color CMYK en InDesign, si le vas a entregar el archivo de InDesign al impresor, y si no, directamente las metes en RGB, que es lo que yo os recomiendo, y las conviertas a CMYK a través de esto. Le dais a exportar, y se está exportando ya el PDF, ¿vale? Y habrá quedado aquí, en el escritorio, cuando yo le dé doble clic, ahí está, perfecto, ¿vale? ¿Por qué no se ve a doble página? No os preocupéis, esto de que se vea un documento a doble página es una mera cuestión visual, esto no afecta en absoluto a la impresión, ni nada de esto. Lo lógico es que se mande así a imprenta, pero si en alguna ocasión tenéis que verlo como vosotros queréis, le dais a ver, presentación de página, y le decís que queréis verlo a dos páginas, ¿vale? Y además, de dos páginas le tenéis que decir, presentación de página, dos páginas, con la portada en vista de dos páginas, porque si no, os quedará así, ¿vale? O si no, os va a quedar diferente, os va a quedar raro. No sé muy bien por qué no me ha salido. Ah, no, porque no era esto, disculpa. Esto tiene que estar activado, si no está activado, se os va a ver así. Presentación, vista de dos páginas. Este PDF ya sería un arte final y se puede mandar a imprimir perfectamente. Como digo, esto que acabamos de hacer no afecta en absoluto, es una mera visualización dentro de Acrobat Reader. No hace falta para nada que esto esté así, puesto que el documento en sí son páginas sueltas. Los impresores se encargan de organizarlas mediante unos programas que tienen ellos que se llaman de imposición de páginas, ¿vale? No os preocupéis de que se vea esto o no se vea. Y para terminar, en ocasiones tenéis que mandar los libros, yo os recomiendo que los mandéis siempre en PDF, pero si los tenéis que mandar en formato nativo InDesign, os recomiendo que siempre hagáis así, archivo, empaquetar. Esto lo que va a hacer es que me va a recopilar en una carpeta todo, ¿vale? Me va a recopilar las fuentes, las imágenes, los archivos y entonces el impresor no va a tener ningún problema. Le decimos que lo quiero guardar y aquí hay unas instrucciones de impresión que tú puedes escribirle al impresor lo que te dé la gana, cuál es tu contacto, tu dirección, tu teléfono e instrucciones que tenga que saber sobre el trabajo. Le dices continuar y le dices un sitio donde lo quieres guardar, carpeta de ejercicio 21, ¿vale? Fundamental que aquí siempre copiéis los gráficos vinculados. Actualizar los vínculos de gráfico, esto quiere decir que se van a copiar las fotos y que el archivo InDesign sabrá dónde están las fotos y cuando lo abra el impresor saldrán del tirón, ¿vale? Fundamental copiar las fuentes, si no el impresor no las tendrá y si lo abre en su empresa no lo verá. Y luego incluir en DML es interesante porque si el impresor no tiene una versión tan avanzada como tú de InDesign no lo va a poder abrir. IDML es un formato de Adobe que se inventó precisamente por si yo tengo la versión 20 de InDesign y se lo quiero pasar a alguien que tiene la 15, pues lo guardo en IDML y se puede abrir, ¿vale? InDesign 15 no abre archivos de InDesign 20, ¿vale? Le damos a empaquetar, nos dice que está prohibido copiar fuentes, pero que nos aseguremos de que vamos a ser buenos, nos las vamos a distribuir, después de esto las va a borrar el impresor y aquí está todo, ¿vale? Esta carpeta se le mandaría comprimida al impresor y estaría hecho el trabajo, ¿vale? Pues hasta aquí hemos llegado, nos vemos en el próximo.